Hola, te quiero mostrar el nuevo proyecto de Mexicana. ¡Sígueme! Esto es Mexicana Aircraft. Ayúdanos a emprender el vuelo. Bueno, ¿de qué se trata Mexicana Aircraft? Te explico. Mexicana Aircraft es un proyecto que está ideado para recaudar fondos para las personas que más lo necesitan en nuestro país. Y bueno, la pregunta ideal sería, ¿cómo lo haremos? La idea es tener un objeto con el cual representar el nuevo despegue de esas personas que viven en situaciones de pobreza. Y qué mejor hacerlo que con un simple avión de papel. Un avión que viaje para llevar ayuda hasta el lugar más recóndito de México. Es curioso que con un avión de papel puedas ayudar a alguien. Y es que al adquirir un avión Aircraft, estarás apoyando el despegue de personas que necesitan un empujón. Así como Mexicana siempre te ayuda a llegar a tu destino, tú le ayudarás a esas personas a llegar a una nueva vida. ¿Pero quiénes somos nosotros? El equipo de Mexicana Aircraft está conformado por jóvenes emprendedores y entusiastas de la causa. Comprometidos, dedicados, eficientes y bien preparados para desarrollar este proyecto de alto impacto. Desde los equipos de planeación, marketing y recursos humanos, hasta las manos de las personas de producción y sistemas, estamos buscando la mejor manera de que llegue a ti nuestra idea. Generando modelos sorprendentes que significan ese grano de ayuda que tú puedes dar. Así que, la próxima vez que mires al cielo, recuerda que la ayuda va en camino por Mexicana Aircraft. Ayúdanos a emprender el vuelo.